La herencia de recuerdos y resignación me acerde al destino sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino La esperanza fue mi guía, los años acortaron mi agonía Atormentada por amor, mujer de dolor, pudo más la fe Y mi corazón cerró su herida, despierta su soledad En tu EFM, soy esa extraña cada vez que está dispuesta a ver Y mi corazón cerró su herida, despierta su soledad En tu EFM, soy esa extraña cada vez que está dispuesta a vencer Y mi corazón cerró su herida, despierta su soledad La herida, despierta su soledad